Un poquito tarde, pero ánimo. Vamos a contestar preguntas, pero primero quedamos que íbamos a dar información sobre un video de un potentado estadounidense que hace una reflexión sobre el daño que causa la desigualdad, el que no haya conciencia de lo que se provoca cuando se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco, eso al final provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia y eso es lo que él expone. Lo importante es que lo hace un hombre con mucho dinero, sin duda es un empresario con dimensión social, con dimensión cívica. Esto es muy importante porque hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada a este propósito, a que se procuren ganancias razonables, que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifiquen también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores, inclusive el que se considere que el empresario, que el empresario es fundamental en una sociedad, que es necesaria crear la riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene, que hay que crear la riqueza. Y que una vez que se tiene ya una cantidad considerable de capital, se dona la herencia, se entrega a la misma sociedad. Eso es muy interesante, es un proceso de reeducación. Se puede decir que es ingenuo pensar que el que tiene va a preocuparse por los demás, está el dicho de que dinero llama dinero. Es decir, que es muy difícil que la gente se desprenda de las ambiciones materiales, pero sucede, y este es un buen ejemplo, además con una lógica que está probada. Cuando se acumula, cuando se acumula mucho capital en unas cuantas manos y se abandona a la población, ya hay mucha pobreza, siempre hay confrontación. Ese es un modelo fallido. Eso fue lo que pasó en el porfiriato, por eso la revolución. Y eso es lo que sucedió ahora, después de 36 años de política neoliberal. La gente dijo basta, porque se dedicaron nada más a saquear, a robar. Se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos y se abandonó al pueblo. Afortunadamente, el cambio en México se ha llevado a cabo de manera pacífica, sin violencia, con gobernabilidad. Y así vamos a continuar. Pero a ver si no tienes un fragmento. Es, sí, un poco extenso, pero nada más vamos a tratar. Lo... You probably don't know me, but I am one of those .01 percenters that you hear about, read about, and I am by any reasonable definition a plutocrat. And tonight what I would like to do is speak directly to other plutocrats, to my people, because it feels like it's time for us all to have a chat. Like most plutocrats, I, too, am a proud and unapologetic capitalist. I have founded, co-founded, or funded over 30 companies across a range of industries. I was the first non-family investor in Amazon.com. I co-founded a company called the Quantive that we sold to Microsoft for $6.4 billion. My friends and I, we own a bank. I tell you this... Unbelievable, right? I tell you this to show that my life is like most plutocrats. But let's be honest, I am not the smartest person you've ever met. I am certainly not the hardest working. I was a mediocre student. I'm not technical at all. I can't write a word of code. Truly, my success is the consequence of spectacular luck, of birth, of circumstance, and of timing. But I am actually pretty good at a couple of things. One, I have an unusually high tolerance for risk. And the other is, I have a good sense, good intuition about what will happen in the future. And I think that that intuition about the future is the essence of good entrepreneurship. So what do I see in our future today, you ask? I see pitchforks, as in angry mobs with pitchforks. Because people like us plutocrats, because while people like us plutocrats are living beyond the dreams of avarice, the other 99% of our fellow citizens are falling farther and farther behind. If the trend continues, the top 1% will share over 30% of national wealth in another 30 years, while the bottom 50% of Americans will share just 6%. You see, the problem isn't that we have some inequality. Some inequality is necessary for a high-functioning capitalist democracy. The problem is that inequality is at historic highs today, and it's getting worse every day. And if wealth, power, and income continue to concentrate at the very tippy top, our society will change from a capitalist democracy to a neo-feudalist rentier society like 18th century France. That was, you know, France before the revolution, and the mobs with the pitchforks. So I have a message for my fellow plutocrats and zillionaires, and for anyone who lives in a gated bubble world. Wake up. Wake up. It cannot last. Because if we do not do something to fix the glaring economic inequities in our society, the pitchforks will come for us. For no free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. It has never happened. There are no examples. You show me a highly unequal society, and I will show you a police state or an uprising. The pitchforks will come for us if we do not address this. It's not a matter of if. It's when. And it will be terrible when they come for everyone. What I'm arguing is that rising economic inequality is stupid and ultimately self-defeating. rising inequality doesn't just increase our risks from pitchforks, but it's also terrible for business too. Bueno, ahí queda eso. Está bien completo, es una síntesis, pero es importante la reflexión. Nosotros en México, por la corrupción que imperó, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, y eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de nuestros problemas sociales. Entonces, ahora que se han iniciado los cambios, vamos a procurar en el marco de la ley que haya una mejor distribución del ingreso, que no haya tanta desigualdad económica y social, y lo tenemos que conseguir con la participación de todos. El gobierno juega un papel importante, pero también la sociedad y el sector empresarial. El gobierno puede dar el ejemplo orientando el presupuesto, por ejemplo, a los que más lo necesitan. Eso es lo que estamos haciendo, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, que sean los que reciban más. Esa es una parte importante. La otra es la que tiene que ver con la actitud del sector privado, que debe de procurar desde la actitud. Desde luego, hacer negocios, esa es su función principal, pero al mismo tiempo buscar ganancias las propuestas, y que se respete el marco legal, que se paguen los impuestos. Todo eso ayuda mucho. Y la sociedad en su conjunto, que todos contribuyamos para denunciar la corrupción, no ser agente de la corrupción y ser responsables como lo son, y hay que reconocerlo, la mayoría de los trabajadores de México que cumplen, trabajan, reciben hasta pocos salarios. Y gracias a ellos el país sale adelante. Entonces, este es un tema interesante a tratar, porque luego nos quedamos nada más en los efectos y no analizamos las causas. Y se requiere saber por qué la crisis de México. Es muy fácil decir desde un medio de información, más si es un medio de información extranjero, de que existe una crisis sin tener los antecedentes. Entonces, por lo general estos medios se dedicaron a aplaudir al régimen que produjo esta monstruosa la desigualdad económica y social y nunca advirtieron que se iba a producir una descomposición social, y que se iba a producir una descomposición social y que se iba a provocar inseguridad y violencia, todo lo que estamos padeciendo. También decirles, comentarle a toda la gente que va aplicándose el plan de transformación, a pesar de todos los obstáculos, de todos los problemas que tenemos que enfrentar, seguimos avanzando. Y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Yo podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación, en un año más, y va a ser muy difícil. Y si no me gusta la palabra reversible, usarla, decir que no se va a poder dar marcha atrás, porque en la historia siempre hay cambios y además es hasta saludable, pero sí les va a costar dar trabajo a los conservadores, dar marcha atrás a todo lo logrado, de eso estoy absolutamente seguro. No van a poder, porque vamos a cimentar bien, son nuevas condiciones, nueva política y va a ser muy difícil regresar a lo propio que significó el periodo neoliberal. La política de pillaje, de saqueo, de abandono del pueblo va a ser muy difícil y ese es el propósito, por eso también la prisa. ¿Por qué doy a conocer esto? Bueno, porque últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza, todo esto que llevó en su momento a declarar la guerra al narcotráfico, en aquel entonces no estaba ni siquiera así, no se tenía un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, fue una determinación que se decide pensando de que de esa manera se iba a adquirir legitimidad, acababa de pasar la elección y era como un golpe espectacular, es decir, esto le va a gustar a la gente pensando de que sí hay un sector de la población con afanes autoritarios, de los que quieren resolver todo con el uso de la fuerza. Ayer hablábamos de eso y resultó un fracaso de tomar esa decisión, no se logró nada. Como fracasa esa estrategia, porque ni modo que digan que no fracasó. Entonces, decimos nosotros ya no vamos a seguir por el mismo camino trillado de siempre. En sus propios términos hablamos de un nuevo paradigma para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, que tiene como sustento atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, es decir, el que haya bienestar. Entonces, empezamos, como existen las inercias y no sólo eso, los grupos de la delincuencia, se presentan los casos como lo de Culiacán y lo de ahora, repito, de los asesinatos de las a las familias, el varón, brota de nuevo, como el grito de las ranas. Necesitamos fuerza, necesitamos violencia, necesitamos guerra. Bueno, hasta eso que es lamentable ayuda a la definición, porque se vivía en una especie de enajenación. Ustedes pueden ver que nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaban la inseguridad y la violencia, nunca, lo pueden ver en el discurso. Todo era resolverlo con medidas coercitivas, resolver el problema con leyes más severas, con cárceles, con mano dura, enfrentar la violencia con la violencia y los personajes más siniestros agenciados, manejaban el tema de la seguridad con esa concepción. Entonces, ahora se presenta esta situación lamentable y vuelven, una gran lanzada. En conclusión, nosotros no vamos a cambiar la estrategia, nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estamos seguros que es la forma más eficaz y más humana de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, lo que estamos haciendo, estamos convencidos de eso. Dos, no vamos a usar la violencia para enfrentar la violencia, estamos absolutamente convencidos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y respetamos a quienes piensan de otra manera. Pero nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta, incluso está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo, con toda claridad, no es una ocurrencia, es algo que hemos analizado durante mucho tiempo. Vamos a seguir actuando de la misma manera y agradecerle a mucha gente que nos está dando su respaldo y su confianza. Gracias, agradecerles porque se necesita sacar adelante la transformación y enfrentar todas las adversidades. Y vamos bien, que no haya duda de que vamos muy bien y que vamos a ir superando todo esto que es una herencia de una política fracasada que nunca más se va a volver a aplicar en el país, nunca más. Y ahora sí.